El desierto siempre viene acompañando a la provincia, la Yoha se comercializa como la Yoha en términos de marca y destino turístico. Nosotros siempre aspiramos a ser el principal destino dentro de la provincia y en ese orden de trabajo venimos a mostrar nuestros principales atractivos y a generar tres ejes. Por un lado una fuerte presencia en Córdoba que es para nosotros un destino estratégico, continuar con el desarrollo de los canales virtuales de promoción y de marketing digital, focándonos hoy en todo lo que tiene que ver con el vino y después trabajar una imagen de frescura vinculada a la montaña y empecemos a tener o a empezar un plan estratégico para la temporada de verano. Lo que nosotros buscamos es ser una opción para Córdoba, Chilecito ya no tiene temporada, cualquier fin de semana somos una buena excusa para una escapada y sobre todo para el turismo activo. Así que estamos a cinco horas de Córdoba, muy muy cerquita, tenemos muchísimos vínculos culturales, muchísimos vínculos sociales, así que te esperamos en Chilecito Turismo en cualquier momento. Estamos muy cerquita de Córdoba, son cinco horas y somos la escapada ideal para salir de la rutina, para cortar la semana, para tomarte una semana de trabajo previo a las vacaciones de verano. Así que toda esta oferta que acabamos de conversar está disponible en Chilecito Turismo, en cualquier red social y te esperamos en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!